Pues, ¿qué tal? Muy buenos días. A nombre de Chinoin, productos farmacéuticos, pues es un privilegio, un honor el poder darle la bienvenida a este esfuerzo de comunicación que, pues, estamos reanudando el día de hoy, ya que tenía un tiempo que no los, bueno, que no habíamos convocado a una conferencia de prensa, pero, pues, ante el incremento que hemos percibido en la prevalencia de enfermedades de vías aéreas superiores, pues decidimos, pues, hacer este esfuerzo de comunicación en función de que la población, pues, pueda conocer cuáles son los padecimientos que se están presentando en este momento, que, pues, por algunas, o por circunstancias, pues, bueno, obviamente también por el área que afectan, que son las vías aéreas superiores, pues, comparten cierta sintomatología y pudiesen hacer que, pues, se confundan unos con otros. Pero acá, lo más importante es, pues, saber en qué momento hay que acudir con el médico. ¿Por qué? Porque él es el que, pues, sabrá indicarnos adecuadamente, pues, tanto el padecimiento que estamos teniendo como el tratamiento que debamos de seguir. Y también, bueno, esto cobra importancia porque hay ciertos padecimientos que mientras más temprano sea el tratamiento, pues, podemos esperar menos complicaciones o un mejor desenlace. Los mexicanos somos muy dados a automedicarnos y es muy importante que, pues, ante esta situación y, bueno, y en el contexto que estamos o que hemos aprendido de la pandemia, pues, acercarnos al médico siempre será lo más recomendable. Para este esfuerzo, para esta conferencia, pues, nos hemos apoyado en dos especialistas, dos especialistas que son otorrinolaringólogos, puesto que vamos a estar hablando de vías aéreas superiores, pues, bueno, pues, el otorrinolaringólogo, pues, justo ve todo lo que tiene que ver con oídos, nariz y garganta. Entonces, bueno, pues, por ello los hemos convocado a este esfuerzo de comunicación en, pues, para favorecer la educación de la población. Entonces, bueno, en primer lugar, pues, vamos a contar con la presentación de la doctora Erika Celis Aguilar, a quien agradezco mucho haber aceptado la invitación para participar el día de hoy aquí con nosotros. Ella nos va a estar dando un panorama de lo que son las enfermedades de vías aéreas superiores y, pues, sintomatología y diferenciación que pudiese haber entre algunas de ellas para que posteriormente el doctor Francisco Javier Sainez Marín nos platique de, pues, estos focos rojos o cuándo es, cuándo nosotros debamos de inmediatamente o lo más pronto posible acudir al médico. Entonces, bueno, pues, doctora Celis Aguilar, nuevamente, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo creo que todavía no. Adelante con su ponencia. Gracias. Erika Celis Aguilar.